Música Juliatán, Sinaloa, muy feliz, Sandra Alicia Alvarado Loaiza se encuentra a unos días de tener entre sus brazos a su primogénita, quien llevará por nombre Valeria, y la cual la llena de alegría también a su esposo, Yeju Isaac Mejía Ureta. Por este motivo tan especial fue que Brenda Saavedra, Flor Carrasco y Odalis Torres le organizaron este tierno Babi Sawyer. Reunión en la que las invitadas degustaron unos antojitos mexicanos y una mesa con postres dulces y salados. Sandra se mostró siempre con un brillo especial en su mirada y comentó el deseo de ya por fin tener en sus brazos a su princesa. Muchas felicidades, Sandra Alicia Alvarado Loaiza. Sandra, con su esposo, Yeju Isaac Mejía Ureta, la homenajeada con sus organizadoras, en esta nota. Gracias. Gracias. Gracias.